Vale, repito los datos, si es que estamos aquí todavía. Eco Alfa 1 Sierra Golf, guión 017. Está apuntando para Toledo. Noviembre 70, Whisky, Quebec. Operador Eco Alfa 4, Golf Zulu Uniform. EA 4 Golf Zulu Uniform, muy buenos días. Este EA 4 Delta Eco desde Altomira. EA 4 Barra Chali Uniform 041, India Noviembre 80, Oscar Eco. Estoy haciendo un video, 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 video. Estoy en Altomira, en Nuestra Señora de Altomira de Mazuchuer, que casi no me sale. Y bueno, me traje la 817, como elegí un Sota facilito, facilito. Me traje la antena campeona de 2015, que pesa bastante, pero bueno, no importa, valió la pena. Gracias por el contacto, me voy a mi frecuencia. EA 4 Golf Zulu Uniform, EA 4 Delta Eco. Venga, perfecto, gracias Estela. Vamos a ver cómo se da el día, 7-3.